...a cruzar el Atlántico de aquí para allá y lo vamos a hacer a través de la historia, a través de tres siglos. Esto es lo que recoge el libro titulado Las Columnias del Imperio, cuando los vascos conquistaron el mundo para la corona española. Su autor es Sabino Laucirica, él es de Prencia, capital de la marina mercante e investigador de la historia marítima vasca, uno de los artífices del hermanamiento entre Prencia y Vizcaya con Placencia en Terranova, en relación con la presencia de los balleneros vascos en esta zona de la costa canadiense. Sabino Laucirica ha estudiado y escrito sobre la odisea ballenera en Terranova y ahora publica este libro, Las Columnias del Imperio, que tiene ese subtítulo de Cuando los vascos conquistaron el mundo para la corona española. Un trabajo en el que el autor lo ha llevado cuatro años, es un viaje en el tiempo durante tres siglos a través de los ojos de navegantes, conquistadores, evangelizadores y aventureros vascos. Es la biografía de 30 personas que van desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la batalla de Trafalgar en 1805, donde la armada franco-española quedó deshecha por el almirante Nelson. Le damos la bienvenida a Sabino Laucirica. Sabino, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, Sabino, bueno, pues que te has metido muy en la tarea de la historia, ¿no? Porque lo tuyo es investigar la historia marítima vasca, has investigado mucho, estudiado mucho el tema de los ballenos vascos, pero ahora también te has ido por otro tipo de navegantes. Navegantes y otros que tampoco han sido navegantes. Bueno, sí, realmente la inquietud mía ha sido rescatar del olvido todos estos antecesores nuestros que están olvidados, que han sido verdaderos héroes y que permanecen en el olvido. Ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Nadie se acuerda de Blas de Lezo, ni se acuerda de López de Aguirre, ni de Andrés Durdaneta, ni del mismo Elcano, del que se van a hacer los 500 años en el próximo año 2019 en que salió la expedición del Cano a dar la vuelta al mundo. Se cumplen los 500 años y casi nadie conoce su historia, nadie sabe dónde está enterrado, porque no está enterrado, sino que fue arrojado al mar. Nadie sabe la historia de nuestros antepasados y mi empeño ha sido rescatarlos del olvido. Aseguras en la introducción del libro que el pueblo vasco no ha sido un pueblo aferrado a su tierra y a sus costumbres, sino que se lanzó a la conquista del mundo desconocido. Claro, es que a base de olvidarnos de ellos pensamos que siempre hemos estado aquí. Realmente la sociedad vasca era una sociedad bastante joven porque Bilbao se funda hace 700 años, cuando ya estaba Córdoba, Granada, Salamanca, Toledo, estaban todas esas grandes capitales y se funda Bilbao. Pero a pesar de eso el pueblo vasco, en el descubrimiento del nuevo mundo, se lanza a la conquista del nuevo mundo. Es un pueblo con inquietudes, no está muy cómodo en la tierra que le ha tocado vivir porque es húmeda y no apta para el cereal y solo tiene la mar enfrente y se lanza a la conquista del mundo. ¿Cómo se lanza a la conquista del mundo? ¿Se crearon empresas, se crearon algún tipo de infraestructuras para que ellos pudieran partir al otro lado del Atlántico? Bueno, la única empresa que se creó es la empresa vasca de Terranova. La única empresa organizada de los vascos fue la conquista Terranova de las ballenas y el bacalao. El resto no, el resto eran militares profesionales, marinos profesionales, aventureros, religiosos como Ignacio Loyola o Fray Juan de Zumarra, que fue el primer arzobispo de México, aquel que el indio Juan Diego le tira el sarape lleno de flores y allá dicen que aparece la Virgen de Guadalupe. El testigo de aquel milagro y de toda esa devoción mariana que hay en México es Fray Juan de Zumarra, un franciscano de Durango. Pues bien, vas a Durango, preguntas por Fray Juan de Zumarra y nadie sabe quién fue. Pues fue Fray Juan de Zumarra, primer arzobispo de México. Pues este ha sido mi empeño, tratar de rescatar del olvido a toda esta gente que merece que esté en nuestra memoria. ¿Cómo eran estos hombres y estas mujeres? ¿Cómo eran los marinos que se aventuraban en el nuevo mundo? A veces dices en el libro que eran fugitivos de la justicia, truanes... Sí, efectivamente eran fugitivos de la justicia, algunos de ellos y truanes. Y cuando me hablas de hombres y mujeres he tratado de encontrar algunas mujeres difíciles en este mundo de hombres y he encontrado Catalina de Arauzo, la monja alférez, que era una verdadera sanguinaria y también huida, huida de España por sus desmanes y por una verdadera pendenciera. Y otro, ahora con toda la gloria, pues Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano era un huido de la justicia. Él acudiciado por las deudas, vende su barco al duque de Saboya, francés, un país en guerra con España y España trata de encarcelarle. Él sal huyendo llega hasta Sevilla y allá en Sevilla se embarca en la expedición de Magallanes como maestre de uno de los cinco barcos que sale. Él no sale, sale siendo nada en la expedición de Magallanes, más que maestre. Él sabía navegar y le ponen de maestre, pero realmente era un fugitivo de la justicia que cuando regresa de ese viaje el emperador Carlos I le perdona y le da 500 maravedís de anuales de por vida, pero realmente cuando va es un fugitivo de la justicia. ¿Se convierte en un auténtico marino el Cano según va dando la vuelta al mundo? Bueno, el Cano era un auténtico marino y luego hablando de las, era marino porque había tenido su propio barco, lo mismo que Juan de la Cosa que es el primero de nuestros personajes que le acompaña a Colón porque era el dueño, era el armador de la Nau Santa María que cuando se incorpora al descubrimiento él la presenta en palos con nombre Marigalante. Era el barco de Juan de la Cosa, el Vizcaíno, nacido en Santoña, pero pertenecía a Vizcaya. Entonces Juan de la Cosa, el Vizcaíno y los de su tierra que le acompañaban, le acompañan a Colón y este era el verdadero navegante porque Cristóbal Colón no hay noticias de que haya navegado, no hay noticias. Cristóbal Colón sabía algo, sabía que había algo allá o bien porque le había dicho un marino moribundo que se llamaba Alfonso Sánchez que muere en sus brazos en las costas de Portugal y dicen que le podía haber dicho que había encontrado tierra hacia el oeste o bien porque le había encontrado algún documento en la corte de Portugal. Quiere dar estos descubrimientos al rey de Portugal que no se embarca en la aventura y se los ofrece a los reyes católicos. Por lo tanto, el gran almirante Cristóbal Colón pues a lo mejor no era tan almirante sino que el verdadero marino era Juan de la Cosa. Juan de la Cosa que era además cartógrafo y armador de la Nau Santa María que fue una de las tres naves que hicieron la primera travesía de Colón y que aparece ahí también reflejado en tu libro. Es la primera de las biografías. Juan de la Cosa, el vizcaíno y luego cartógrafo. Un personaje importantísimo. Hace la primera carta del Atlántico Norte en el año 1500 y lo hace en el puerto Santa María. Está conservada en el Museo Naval de Madrid y está hecha sobre una piel de ternero. Desde entonces está conservada. Ya tiene 500 años y allá está. ¿Cuáles eran las condiciones en la mar? Porque nombras en el libro que la falta de higiene, los alimentos frescos era habitual y que además los compañeros se enfermaban y morían siendo arrojados por la borda. Sí, sí, sí. Bueno, las condiciones eran horrorosas. El que salía a aquella aventura tenía muchísimas posibilidades de no venir. La expedición de Magallanes salen cinco naos. Como he dicho, Juan Sebastián Elcano va en la nau Concepción de Maestre, salen cinco naos y 145 hombres y solo regresa una nau maltrecha, la victoria, con Juan Sebastián Elcano como ya como capitán, porque todos los demás Magallanes ha sido muerto en Filipinas por los indígenas y al final regresan 18. Es decir, de 145 regresan 18. Esas eran las condiciones. Morían de escorbuto, morían de enfermedades y morían por ataques y morían por pestes y morían por las condiciones malísimas del viaje. El libro tiene 360 páginas, dividido en cinco capítulos, el primero de los cuales habla de esos viajes al nuevo mundo. Pero no solo iban marinos, luego también iba gente que luego fundó ciudades y muchos ciudades que no son reconocidos. Sí, sí, sí. Buenos Aires, Montevideo... Claro, claro. Aquel era un mundo de conquistadores, de navegantes, de religiosos, de truanes y de aventureros. Entonces, conquistadores, conquistadores profesionales. Eran militares profesionales. Juan de Garay, nacido en Orduña, fundó Buenos Aires. Y en el libro aparece la Carta Fundacional de Buenos Aires Documentos, que no ha sido fácil conseguirlos, pero todos tienen la autenticidad y la cortesía de sus propietarios. Bruno Mauricio Zavala, de Durango. Nadie sabe que Bruno Mauricio Zavala es en Durango, sigue estando su casa en Durango y fundó Montevideo. Pascual de Andagoya, de una aldeita al lado de Cuartango, cerca de Amurrio. Pues este fundó Panamá y fue el primer alcalde de Panamá. Es decir, eran militares profesionales, conquistadores y luego pues algunos aventureros, marinos profesionales. Y toda esta gente se embarcó en esta aventura que duró tres siglos. Ahí está también López Aguirre y su intento de la independencia de las tierras del Orinoco. López Aguirre fue el precursor de Simón Bolívar. En una carta que le envía al emperador y que está en el libro, le dice Mira, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos, ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra, se han dado tus vasallos a costa de su sangre y haciendo tantos reinos y señorías como estas partes tienen. Y al final, pues, él se declara rebelde y termina firmando López Aguirre, el peregrino. Hijo de fieles vasallos, en tierra vascongada y rebelde hasta la muerte por tu ingratitud. Esta carta está también recogida en el libro. También está recogido el propio Simón Bolívar. Simón Bolívar también, Simón Bolívar y Ponte Palacio, pues, es que los vascos han, no solo han construido el imperio español, lo han mantenido y hasta lo han terminado con él, porque el libertador Simón Bolívar, pues, es criollo, nacido ya en Venezuela, pero es el quinto, la quinta generación de Simón Bolívar el viejo, que salió de las tierras de Cenarrusa, de allá de al lado de Marquina, salió hacia América y este quinto descendiente de él, Simón Bolívar, no deja de ser vasco, pues, es el libertador de las tierras americanas. Y después se enfrenta, paradójicamente, con el último virrey de Egipto, que es Juan José de Apodaca y Eliza, oriundo de Álava, último virrey de México por la parte del gobierno español, y enfrente Simón Bolívar. Y ya terminado el imperio español, el primer embajador de España en la primera nación libre, que eran los Estados Unidos, Diego de Gardoki y Harry Kíbar, también de Bilbao. O sea, que los vascos han tenido un papel importantísimo en el imperio español, en el comienzo del imperio, en el mantenimiento, el comienzo con Juan de la Cosa, en el mantenimiento, con los almirantes de la Armada Española, como Blas de Lez o Churruca, y hasta en la defunción del imperio español, pues, como hemos visto, con Simón Bolívar y el primer embajador, Diego de Gardoki y Harry Kíbar, natural de Bilbao. También nombras algún corsario, por ejemplo, Íñigo de Artieta, el corsario de Lequeitio. Íñigo de Artieta, el corsario de Lequeitio, no lo hubiera nombrado si hubiera sido simplemente corsario, pero es que fue el armador y el primer capitán que tuvo la Armada de Vizcaya al servicio de los reyes católicos. Esto es importante. Los reyes católicos tenían que formar una armada, empezaban a venir las riquezas del Nuevo Mundo y arman la Armada de Vizcaya, construida en Bermeo, con cinco barcos, y la primera misión que le da Íñigo de Artieta, que es el que va al mando de esta Armada de Vizcaya, es el llevar al último rey nazarí, a Boabdil el Chico, a llevarle de las alpujarras, porque cuando Granada es cogida y se termina la guerra de la reconquista por los reyes católicos, no vence en una batalla y le expulsan al rey moro, sino que hay un pacto, porque para que él salga de Granada sin muchas luchas, se coge Granada sin lucha, y el pacto es que él se quede en las alpujarras, que son valles fértiles de la provincia de Almería y de Granada. Ahí está unos diez años hasta que es imposible la convivencia con los cristianos y deciden ya definitivamente expulsarle. Entonces le expulsan al reino de Fuez, a Marruecos, y el encargado de llevarle desde el puerto de Adra a Boabdil el Chico, el último rey nazarí, es Íñigo de Artieta y su flota de Vizcaya. La flota de Vizcaya le lleva desde el puerto de Adra hasta el reino de Fuez de Marruecos. Estamos hablando de estos marinos, pero también, claro, vamos a hablar de marinos en el Océano Pacífico. Y ahí también hay un capítulo en tu libro, en el cual es la conquista de las tierras de Oriente y aparece, como no, el cano Urdaneta y Legazpi. Sí, bueno, Andrés de Urdaneta seguramente es el más marino de todos ellos. Un cartógrafo, un hombre ilustrado, un agustino, que hace un papel importante porque encuentra el tornaviaje. El tornaviaje es el regreso a la Isla Filipina, a la Isla de las Especias. No había forma de encontrar el camino de regreso hasta América porque ahora parece que navegar es fácil, pero aquellos eran barcos de vela, eran galeones, y tienen que ir a favor de viento. Pues bueno, en la latitud de las Molucas, de las Islas de las Especias, atravesar el Pacífico para llegar hasta América, pues los vientos eran desfavorables. Él hizo un intento, no le salió bien, hasta que consiguió subir hasta el paralelo 40, muy al norte, donde encontró la corriente del Curosabo, y con esa corriente fue capaz de llegar hasta Veracruz, el puerto de México, en el Océano Pacífico. A esta ruta se llamó la ruta del tornaviaje, y de ahí empezaron a fabricarse una serie de galeanos que se llamaron los galeones de Manila, los que hacían el viaje de las Islas de las Especias, desde las Molucas hasta Veracruz. Este viaje, este tornaviaje, lo encontró Andrés Durdaneta. Luego, pues, López de Legazpi, pues era un conquistador, fue el conquistador de las Islas Filipinas y el fundador de Cebu y de Manila. Y luego, pues, el cano del que ya hemos hablado. Otro de los capítulos es la conquista de Terranova, un tema que has estudiado mucho, has investigado mucho, incluso has conseguido hermanar, ¿no?, a tu pueblo, a Plencia, con el de Placentia, en Terranova. Sí, sí, la conquista de Terranova es uno de los capítulos fue por donde yo empecé mis investigaciones porque quería saber qué había pasado con aquella gente que había tenido una vida tan horrorosa y que se habían lanzado a comienzos del siglo XVI a la conquista de Terranova. Uno de los capítulos es la conquista de Terranova. Sí, porque en Plencia siempre ha habido muchos capitanes, mucha gente embarcada, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que los vizcaínos nos hemos dedicado al comercio, han sido marinos mercantes. La mayoría de la empresa de Terranova eran guipuzcuanos, eran de Deva, de Getaria, de Pasajes y también franceses, ¿no?, y también de Bermeo, pero no, en Plencia hemos sido marinos mercantes. Sí, bueno, y en ese trabajo que has hecho de investigación sobre Terranova y el capítulo dedicado en tu libro. Bien, bueno, pues es un extracto de mi anterior libro que se llama La Odisea de Terranova, la he querido poner porque verdaderamente los vascos también conquistamos Terranova y aunque parece que no tiene nada que ver con el Imperio Español... La Odisea de Terranova que todavía no se ha publicado, ¿no? No se ha publicado y aunque parece que no tiene nada que ver con el Imperio Español, Francis Bacon dijo el bacalao y la ballena de Terranova han dado más dinero a la corona española que toda la plata del Perú. O sea, quiero decir que no fue nada baladí la conquista de Terranova. En la conquista de Terranova también aparece en uno de los capítulos de las columnas del Imperio, estamos hablando con su autor, con Sabino Laucerica, y bueno, luego también está, entre otros capítulos, la conquista de Inglaterra, ¿no? Ya nos tiramos al año 1588 y a la Armada Invencible. Sí, sí, la conquista de Inglaterra es importantísima. Parece que es ajena a nosotros, pero no es así. Yo cuando he investigado me he dado cuenta que esa Armada Invencible, esa Armada que fue deshecha en 1588 por la Armada Británica, pues ahí tuvimos también una participación importante porque la Armada Invencible estaba formada por cinco escuadras y tres de ellas llevaban vascos. Estaba la escuadra de Castilla, pero estaba la escuadra de Vizcaya. La escuadra de Vizcaya iba al mando de Juan Martínez de Recalde, bilbaíno. La escuadra de Guipuzco iba al mando de Miguel de Oquendo, guipuzcuano, nacido en Ulía. Y la escuadra del Levante iba al mando de Martín de Bertendona, nacido en Bilbao. Es decir, que los vascos hasta en este intento de conquista de Inglaterra tuvimos una participación importante porque tres de las cinco escuadras que participaban en la Armada Invencible iban al mando de Vizcaynos. Y si realmente hubiera hecho caso el duque de Medina Sidonia, que era el almirante jefe de esa Armada Invencible, si hubiera hecho caso a Martínez de Recalde, que le aconseja atacar a la Armada inglesa que está refugiada en el puerto de Plymouth, pues hubiéramos terminado con la Armada inglesa y se hubiera podido conquistar Inglaterra. No le hizo caso, siguió las órdenes de Felipe II, que era ir a Flandes, coger a 10.000 hombres, 10.000 soldados de los Tercios e invadir Inglaterra. Siguió adelante en su plan, premeditado, y la Armada inglesa, al verles pasar, salió por detrás de ellos y los deshizo. Y bueno, quedaron allí todas las naves desechas, ¿no?, en el Canal de la Mancha. Las naves desechas y ellos llegaron moribundos. Juan Martínez de Recalde llega moribundo al puerto de La Coruña, le trasladan hasta Bilbao, le hacen los funerales en la iglesia de San Antón y es enterrado, no se sabe dónde. Es otro de los héroes. Juan Martínez de Recalde, hay un cuadro de él en la Diputación de Vizcaya, aparece en el libro, cortesía a la Diputación de Vizcaya, nadie sabe dónde está enterrado. En este repaso que estamos dando a los personajes que aparecen en el libro, las columnas del imperio, vamos a terminar con Cosme Damián Churruca y la batalla de Trafalgar. Bien, Cosme Damián Churruca fue uno de los héroes de Trafalgar, uno de los que aconsejó al almirante Villeneuve, que estaba al mando de la combinada franco-española, que no saliera porque el tiempo no era apropiado, pero Villeneuve temiendo que ya le llegaba el relevo, porque Napoleón había mandado el relevo, porque era un almirante que no estaba demasiado bien considerado, él salió a la mar en un momento inesperado, con un temporal, y nuevamente fue deshecha por la armada inglesa, tal como ocurrió en el Canal de la Mancha con la Armada Invencible. Este fue la derrota a la armada de la combinada franco-española, la derrota a la armada española marca el final del Imperio Español, porque ya las riquezas que vienen de América no pueden ser custodiadas. Pues ahí está este libro, Las columnas del imperio, cuando los vascos conquistaron el mundo para la corona española, en el cobalt se recogen tres siglos, a través de los ojos de navegantes, de conquistadores, de evangelizadores y aventureros vascos, estamos hablando desde el primer viaje de Colón a América en el año 1892, pues hasta la batalla de Trafalgar en el año 1805, el autor es Abino Laucirica, capitán de la Marina Marcante de Plencha, y el libro lo edita Ediciones Beta, se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Se puede encontrar en cualquier librería, en Bilbao, en todas las librerías de Elcar, y también a través de Amazon o cualquiera de las empresas que envían por correo libros y otras cosas. En Bilbao, bueno, y en toda Euskadi, claro. Sí, sí, en toda Euskadi, y en toda España, y en toda España va a estar editado y distribuido por toda España. Muchas gracias, Abino Laucirica, por estar con nosotros y que vaya bien con el libro. Muchas gracias, Roger.